Un camión, por razones que quedaron bajo investigación, se salió de la vía durante la madrugada de este miércoles aquí en el Cerro de la Muerte en la zona de división. Todo esto sobre la Ruta 2, la carretera Interamericana Sur. Según la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja en Pérez Celedón, el conductor fue valorado en la escena, sin necesitar el traslado al centro médico. Los daños materiales sí fueron cuantiosos. A todos los conductores se les solicita precaución a la hora de transitar por la carretera Interamericana Sur.